¡Eso es! ¡Eso es! Si me ven aquí, no es por nada que estoy así como que moviéndome y activa, porque yo sé que usted ya celebró, ya comió rico, disfrutó, en diciembre se olvidó de ir al gimnasio, pero ¿para qué estamos nosotros? Para preocuparnos de su vida sana, por supuesto, y su conciencia fit. Para eso me encuentro con una mujer maravillosa, que ha revolucionado el mundo del fitness por años realmente, y la vida sana. Ella es Erika Segales y nos trae una rutina de ejercicios increíble para que usted realice en casa. Erika, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Jackie? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa, esta es mi casa. Así es. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Así es, mi Erika, esta es tu casa. Y nosotros estamos felices porque sé que nos traes una rutina maravillosa que la gente puede realizar en casa, que justamente hoy, por todo lo que está pasando, hay muchísima gente que no sabe qué hacer con este tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Cuéntanos un poquito. Es correcto. Bueno, primero quiero decirles que el baño 22 a 1, mejor dicho, 10 de 10, se ponen en la lista, voy a hacer un cambio en mi vida deportiva y voy a tener mejor salud para este año. Primero que te felicito, pero hay tres errores que la gente comete y vamos a verlos bien, para que tú no los cometas en casa. Una es querer bajar todo lo que te comiste en fin de año y en Navidad, y entonces pasas a tener horas de horas haciendo ejercicios, dos horas o una hora y media al día, todos los días cuando no has venido entrenando y puede ocasionarte un sobreentrenamiento o también te podría ocasionar una lesión. ¿Cuánto sería el tiempo recomendable entonces, Erika, de hacer ejercicio diario? ¿Cuánto deberíamos hacer mínimo? Mira, si eres una persona que recién va a empezar en esta vida saludable, yo te aconsejo que empieces por 30 minutos durante el día. Y es más, podrías hacer un día entreno, el otro día camino, otro día entreno y lo vas combinando. Pero descanso es también parte del entrenamiento de una persona inteligente. Perfecto, Erika. Comencemos con la rutina entonces. Yo voy a tratar de seguirte desde acá dentro de lo que pueda con mis tacos, pero lo voy a intentar. Ok, ojo con lo que les voy a decir. Este entrenamiento es para la persona que está saludable. Después hablamos para la persona que tiene COVID, ¿ok? Bueno, yo no estoy saludable. No, mentira, ya vamos a intentarlo. Comencemos, Erika. Ok, y el entrenamiento son ejercicios compuestos. ¿Compuestos por qué? Porque son movimientos combinados que trabajan varios grupos musculares al tiempo y quemas más grasa. Para eso, lo único que necesitas es tu piso y una escalera, ¿ok? El primer movimiento es este. Mira lo que yo voy a hacer. Cambio de pierna. Uno, dos, sentadillas. Regresa. ¡Eso! Muy bien, me encanta. Uno, dos, sentadillas. Si ves, aprieta los brazos. Va, uno, dos, sentadillas. Una vez más. Uno, dos, sentadillas. Ese es tu primer ejercicio, ¿ok? Vamos con el segundo. Tú los puedes hacer de 30 a 45 segundos o los puedes hacer de 12 a 16 repeticiones. Respira por 10 segundos y vamos al segundo movimiento. Este va acá. ¿Si ves? Contrae la zona del abdomen, que no salga ni un poquito de la barriga. Y voy a hacer climbers. Uno, dos, tres, cuatro. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Regreso. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Va. Uno más. Uno, dos, tres, cuatro. Erika, pero ese ejercicio te trabaja todo. Pierna, glúteo, abdomen, brazos. Exacto. Por eso, Jackie, estamos diciendo de ejercicios combinados, que son movimientos compuestos. Eso es lo que más me gusta, porque quemas más calorías. Este es tu segundo. Vamos al tercero. Voy a utilizar la escalera de aquí. ¿Si ves? A ver. Entonces voy a hacer salto explosivo. Uno, dos, tres, cuatro. Y me voy abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Si te cansas, uno. Claro que sí. Dos. Es increíble el trabajo muscular que estás haciendo, Erika, en todo momento. Me parece espectacular esta rutina para que la gente en casa esté atenta y tome nota. Hágalas diariamente o vaya de a poquito. Exacto. ¿Por cuánto puede empezar alguien que no ha hecho ejercicio, por ejemplo, Erika? Erika, alguien que no ha hecho ejercicio, como dijimos al principio, puedes empezar con este mismo entrenamiento, pero no lo haces por 45 segundos. Lo haces por 20 segundos, aquí estás el corazón, porque se trabaja la parte. A mí lo que me gusta es hacer potencia en la fuerza y combinar con un cardio. De esa manera, ¿cuál es el resultado? Fortalecer tu cuerpo, tu rendimiento sube y tu salud se mejora. Erika, una pregunta antes de continuar. ¿Este tipo de ejercicio sirve para también nosotros cuidarnos y protegernos de estar suficientemente inmunes para este virus? Por supuesto que sí. Mira, qué buen tema que tocaste. La idea de entrenar los ejercicios, la actividad física, hace que tu sistema inmune se ponga mucho más fuerte, porque cambia todo lo que son tus anticuerpos y tus leucocitos. Los leucocitos son las células del sistema inmune. Ellos salen a qué? A combatir cualquier enfermedad que se presente a través de los anticuerpos. Entonces, cuando tú entrenas y cambias las intensidades, tu cuerpo está mucho más fuerte. Increíble, Erika. Entonces, continuemos con la rutina y a comenzar este 2022 con todos esos ejercicios que me encantan. Este es el último ejercicio. Vas a hacer en tu mismo lugar, talones atrás, talones atrás y saltas. Y regresas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Salto. Tres, fortaleces tus huesos, fortaleces tu corazón, tonificas tus músculos. Pero, ¿saben qué? Tienen que salir de la zona de confort. Voy a hacer... Excelente, mi Erika. Antes de continuar, aclárame una cosita que todos los televidentes pueden estar teniendo dudas en este momento. Si alguien está contagiado en casa, ¿puede hacer esta rutina? ¿O qué podría hacer en casa para, obviamente, no esforzarse tanto? Ok. Segundo, excelente punto que vamos a tocar. Si usted está con COVID, no entrene, señores. El cuerpo se pone... está cansado. Él pierde su energía y su cuerpo está trabajando para combatir la bacteria, el virus que tiene. Pero, ¿podría salir a caminar, por ejemplo? No, porque también contagia. Mejor quedarse en la casa. Si viven en el campo, si viven en el campo... Escúchame, ¿qué sí puede hacer? Es recibir sol. Unos 15 minutos en la mañana. Pero dele tiempo a su cuerpo de que se recupere. Necesita descansar. Por eso la gente se siente como que decaída y todo. No gasta energía haciendo ejercicios. Pero si ya pasa 7 días, 10 días y usted está negativo, mi recomendación regrese a su vida activa de manera progresiva. Hoy voy a hacer 20 minutos y así el cuerpo va a responder y usted va a volver otra vez a tener su rendimiento y sentirse saludable. Perfecto, Erick. El último ejercicio para finalizar. Ok. Y el último ejercicio. Te comprometo hasta el 2022. Vamos a hacer a un lado, al otro lado, a un lado. Me pregunto, al otro lado. Ahí y vas a hacer sentadillas. 1, 2, 3, 4, ahí va. Erick, me comprometo a tener ese cuerpazo como el 2022. Eso. Un ejercicio. No lo dejes en compromiso nomás. Sino que háganlo. Eso. Chicas, aquí voy. 28 de Challenge. Síguenos a través de nuestras redes. Ericka Segales. Y haz el cambio de esa transformación de tu cuerpo con nosotros. Hermosa, Ericka. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tus redes justamente estaban en pantalla. Que ya saben, si usted no sabe qué hacer en casa, puede contactar a nuestra querida Ericka y hacer esta rutina maravillosa. Ahora nos vamos a un corte comercial. Y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!